Qué buena onda encontrarse con alguien así. Vamos a hacer un lindo tema, espero que les guste. Fuerte el aplauso, Ricardo Manildo. Ven aquí, por favor. Fuerte el aplauso. Y qué pantalones que pegó también, ¿eh? Esa. Los jóvenes son muchas así. Hola, hola. Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paja Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada conmigo juntos a la paja Nada conmigo juntos a la paja Mil caminos de sandal El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada conmigo juntos a la paja Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como juntos a la par Mil caminos de sendar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como juntos a la par El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como juntos a la par Gracias Fuerte aplauso Ricardo Manilo Muchas gracias